Orquesta San Lorenzo de Marca Y el OITUÑA Sánchez, cautivando corazones Los patitos de la laguna, de la laguna de Pudrigoña Saltan, brincan sobre las aguas, pero los ángeles de mis destinos De pueblo en pueblo he recorrido, con mis cantos y mis amores Pero en ninguna se joseguero, un cariño por el sincero ¡Ay, Eloy, Eloy, Eloy! Tienes éxitos para cantar, pero qué mala suerte para el amor, así como yo De pueblo en pueblo he recorrido, con mis cantos y mis amores Pero en ninguna se joseguero, un cariño por el sincero ¡Oye! ¡Qué bonito es tu sombrero adornadero de hermosas flores! ¿Dónde pones tu cabellera? De tu hermosura, Tapacochana Mujer bonita siempre preferida, caray ¡Ajá! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Qué bonito! ¡Gózalo! ¡Héctor Ramón Requena! ¡Así, así! Para los pueblos de Guayán Sucha Y a Merced Joris Aija Zapateadito Bien movidito Que siga, que siga, que siga Hasta las seis de la mañana Azucena y Aguayta Clavelina y Aguayta Creciste junto a mi pecho Cuando era tu jardinero Azucena y Aguayta Clavelina y Aguayta Creciste junto a mi pecho Cuando era tu jardinero Siempre perfumadita Siempre encantado En mes de primavera En huerto de mi amorcito Siempre perfumadita Siempre encantado En mes de primavera En huerto de mi amorcito Vámonos por la ruta del recuerdo Chaucayán Y aquí Panadín Contapalaco Chapatocha Guayapamba Marca y Choca Ingrata Ingrata o Anuqueñita ¿Qué será de tu vida? Quisiera verte de nuevo Si mantienes tu amor Tan pronto te has olvidado Lo mucho que te quería Nunca podrás olvidar Nunca podrás olvidar Los lugares que me hagan Estos nuevos fuegos Tenizas quedan Así es la vida En el amor Un día fiego Como palumar Y un solo nieve En el palomar Y si tú regresas Seré feliz Qué bonito Gózalo 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 En toda la selva central Pichanaki La Merced Zatipo La familia Gózalo Y Nostrosa Han, Han, Han Eloy Suga Sánchez Cantando sus propias canciones ¡Qué talento! ¡Arriba, recoy!